Hola, mi nombre es Pedro y estoy especialista en el departamento hispano de la calle Teresa Roderick. Si estás buscando una camioneta, una troquita usada o nueva, tenemos muchas a tu disposición. Ven, pregunta por Pedro o llama al 469-402-300 y pregunta por Pedro. Estoy acá dispuesto a ayudarte con todo cariño, de un hispano a hispano. Un abrazo.